¡Tomi! ¿Qué pasó? ¡Me caí en un burrito gigante! ¿Estás bien? No sé, estoy rodeado de deliciosos ingredientes. Este es el almuerzo de una semana. Este es el almuerzo de mi vida. ¡De mi vida! Es un mundo burrito, lo suficiente grande como para caer en él. Por supuesto, por supuesto. ¿Vendrás a Taco del Mar a comprar uno hoy? Por supuesto, precios y participación pueden variar.